... Ana, Carlos, David y Monse... ...son algunos de los investigadores del grupo BatBio... ...que estudian cómo las bacterias afectan... ...a la salud de las plantas y a los cultivos... ...su trabajo se desarrolla entre tubos de ensayo... ...placas Petri, microscopios y cámaras de cultivo in vitro... ...y desde marzo lo hacen en el nuevo centro del Instituto... ...de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora... ...ubicado en el Campus Universitario de Teatinos... ...en la capital malagueña. Aquí trabajan cerca de 180 investigadores del CSIT... ...y la Universidad de Málaga. Es un edificio con más de 2.000 metros cuadrados de laboratorios... ...de Imas de Masí, 900 metros cuadrados de invernaderos de vidrio... ...15 cámaras de cultivo y equipamiento científico de última generación. Un edificio moderno con todos los avances tecnológicos necesarios... ...para hacer una investigación de primera línea... ...y tenemos una estación experimental que es un lujo... ...es un verdadero lujo, son 50 hectáreas... ...con una serie de facilidades que nos permiten trabajar en cultivos... ...hortículas y subtropicales... ...que en otros sitios no se pueden trabajar. Entonces ahora digamos que tenemos todas las herramientas necesarias... ...para poder estar en la vanguardia de la ciencia agrícola en Europa, sin duda. Es un centro que promueve la investigación, la innovación... ...y la transferencia de conocimiento. Aquí se puede llegar desde el analizar el gen, identificar el gen... ...hasta producir una variedad que se pueda ser transferida luego al sector... ...es decir, es muy transversal, es tremendamente transversal... ...y esa transversalidad es una identidad de este instituto... ...que hay que mantener y que viene dado también por su origen. Según el ranking de la prestigiosa Universidad de Stanford... ...algunos de sus científicos forman parte de la élite... ...de la investigación mundial en su materia. En microbiología despunta Diego Romero... ...que trabaja con Bacillus subtilis... ...una de las bacterias más estudiadas en el mundo... ...por su actividad antifúngica. La bacteria efectivamente cuando se aplica a semillas... ...de ciertos cultivos... ...no solamente mejoraba la germinación de la semilla... ...sino que además a largo plazo promovía... ...o tenía un efecto de mayor crecimiento de la planta... ...y además la inmunizaba frente a patógenos de la parte aérea... ...es decir, que la bacteria y el patógeno no están en contacto... ...lo que quiere decir que la bacteria ha sido capaz de inmunizar... ...a la planta en un estadio muy temprano como es la semilla". Este estudio tiene una aplicación directa... ...en los modelos de agricultura sostenible. Con la situación que se nos está presentando de cambio climático... ...degradación del suelo, contaminaciones, etcétera... ...este tipo de investigaciones y en otras áreas... ...que van encaminadas a, digamos, potenciar... ...la producción de alimentos de calidad... ...que implica un menor daño ambiental, son fundamentales... ...es decir, es cambiar un poquito el concepto de producir... ...no queremos producir, producir y producir... ...sino producir de una forma racional. En el interior de las cámaras de cultivo in vitro... ...se llevan a cabo trabajos sobre la transformación genética... ...y la edición génica de varias plantas... ...en especial la fresa y el olivo. Hemos logrado identificar algunos de los genes... ...que parece que tienen un papel clave en la vida post cosecha... ...cuando los inhibimos, pues se consigue que la fresa... ...pues dura un poquito más, en frío... ...y además pues se contamina menos... ...y en una fresa más firme que la fresa no evitada. En olivo llevamos varias líneas de investigación... ...una relacionada con patógenos... ...otra con floración temprana... ...otra con genes relacionados con el aroma... ...pero la que tenemos actualmente con proyectos de investigación... ...financiada con proyectos de investigación... ...es la línea de patógenos en concreto... ...para la resistencia a verticilosis. Lo que hemos hecho ha sido identificar varios genes... ...que están posiblemente relacionados... ...con la tolerancia al verticilium en el acebuche... ...y ahora lo que vamos a hacer es introducir esos genes... ...en el olivo cultivado... ...para ver si incrementamos la tolerancia al patógeno. Otro cultivo muy estudiado en las instalaciones de la Mayora... ...es el tomate... ...cuyos residuos son la base para desarrollar... ...un bioplástico seguro, biodegradable... ...y resistente a grasas y aceites. Hola chicos. Bueno, bueno. Hoy en el laboratorio el equipo de Bioeconomía Circular... ...chequea la diálisis del tallo del tomate... ...y realiza pruebas con varias muestras de bioplásticos... ...en revestimientos de latas. Lo que nosotros hacemos en primer lugar es separar la planta del tomate... ...en sus tres partes principales... ...tallo, hoja y también utilizamos la piel del tomate... ...y a partir de ahí... ...llevamos a cabo una serie de procedimientos químicos... ...y lo que tenemos es celulosa... ...esas celulosas conseguimos transformarlas... ...en un bioplástico transparente... ...lo que sí que hemos visto es que... ...ese mismo método... ...nos sirve para mejorar las propiedades de celulosa... ...por ejemplo... ...le podemos añadir un residuo de cítrico... ...de piel de cítrico... ...y lo hacemos muy antioxidante... ...antimicrobiano... ...completamente biodegradable también... ...o sea, perfecto para envasado alimento". La secuenciación del tomate... ...ha centrado también las investigaciones de Miguel Ángel Botella... ...especializado en identificar genes... ...y procesos moleculares... ...que son esenciales para la tolerancia de las plantas... ...a estreses abióticos... ...como la sequía y la salinidad. Ya estamos... ...transfriendo nuestro conocimiento a plantas de tomate... ...primero obteniendo mutantes de estos genes... ...para ver cómo responden... ...y tratando de identificar variantes... ...en el banco de germoplasma... ...que nosotros tenemos en La Mayora... ...que hay muchas variedades que son más resistentes a sequía... ...porque son o variedades antiguas... ...o son especies que son silvestres... ...y esto permite identificar... ...cuáles son los procesos limitantes en la respuesta... ...o en la tolerancia de estas plantas". Estas y otras investigaciones... ...reflejan la preocupación de La Mayora... ...por los efectos del cambio climático en la agricultura. Todo lo que hay en el campo, digamos... ...sirve para la adaptación de la planta... ...los bichos que hay por allí viviendo... ...otras plantas, etcétera... ...y este tipo de estudios... ...no solamente de nuestra área... ...sino de otras áreas de conocimiento... ...lo que yo creo que son importantes... ...es para contribuir... ...a poder, digamos... ...movernos hacia una agricultura sostenible. Si bien es cierto que hace años... ...los proyectos europeos iban encaminados... ...sobre todo... ...a mejora de fruto... ...a mejora de poscosecha... ...ahora... ...se han dado cuenta que lo que hay que buscar... ...son nuevas variedades que sean capaces de producir... ...pero que además sean resistentes a esta sequía. Hay una serie de retos... ...que llamamos retos científicos... ...que en el fondo están marcados... ...por las necesidades que hay en el medio ambiente... ...porque las necesidades de aire y alimentación... ...por las condiciones climáticas que tenemos... ...y mucha de la investigación que se realiza... ...va dirigida a esos retos... ...a tratar de entender mejor... ...cómo las plantas necesitan el agua... ...cómo podemos conseguir que esas plantas crezcan... ...con menos cantidad de agua... ...cómo las plantas soportan mejor o peor la temperatura". Unos desafíos científicos... ...que buscan convertir la agricultura sostenible y verde... ...en una herramienta clave para el desarrollo económico y social... ...no sólo de Andalucía, sino del planeta.